Que la Intendencia de Policía ha intervenido en unas 10 fiestas clandestinas en la que han participado menores de edad. Según el Intendente Ariel Cedeño, los contactos se realizan para estas fiestas a través de la red social Facebook. Ciudadanos de la ciudad y provincia que conozca, que sepa que al lado, al frente, su vecino está haciendo alguna fiesta sin autorización y que vean entrar puros jovencitos uniformados con mochilas, pueden llamar directamente al 911, que es la central donde estamos enlazados todas las instituciones y ellos nos ponen en conocimiento a nosotros y nosotros prácticamente iniciamos los operativos de inmediato para prevenir que se cometa cualquier tipo de infracción más grave. En los tres meses y medio que estoy acá al frente de la Intendencia, aproximadamente yo he intervenido en unas 10 fiestas sin autorización y en todas ellas he encontrado novedades, licores y en varias de ellas he encontrado drogas.